Los rusos con drones y con misiles comenzaban a las 11 de la noche y se han prolongado durante toda la madrugada. Y aunque las defensas antiaéreas ucranianas han trabajado sin parar, han conseguido interceptar, dicen, más de una decena de drones. La totalidad de drones lanzados por Moscú no ha sido así con los tres misiles lanzados por Rusia. Al menos dos habrían impactado contra sus objetivos. Uno en las afueras de la ciudad, en la región de Odessa, y otro aquí, en pleno centro, contra uno de los edificios de viviendas de apartamentos, causando la muerte a tres personas y causando heridas por la onda expansiva a más de 29. El problema es que este impacto se producía a las 5 de la mañana cuando las sirenas antiaéreas ya se habían apagado.